Una noticia triste que yo quería comentar y es el estudio DINAH, el estudio musical DINAH que por más de 37 años ha formado a miles de estudiantes, muchos de ellos se han destacado en el mundo de la música, en la interpretación, en los instrumentos y se han destacado internacionalmente, incluso hay alumnos muy destacados en nuestro país que han salido de ese estudio de Doña Farida y de su hija Faridita, el esposo de su hija que se han entregado a educar musicalmente, aparte de los jóvenes con ese interés, con esos talentos, cierra sus puertas. Yo lo digo con mucha tristeza porque a pesar de que yo estuve, yo tuve una de mis hijas ahí, conozco tantos sobrinos y muchachos que se han educado musicalmente ahí, lo importante que ha sido esa disciplina para la vida de todos ellos y el amor que le han puesto, señores, poco a poco nos estamos quedando sin buena educación. A mí me preocupa mucho también lo que está pasando con la educación a distancia, no se han hecho estudios para ver cuál ha sido el aprovechamiento de los estudiantes, que era algo que teníamos que ver para saber realmente si está funcionando la educación a distancia, porque ya hay que empezar a pensar, y de hecho la semana que viene van a estar aquí los de los colegios privados, a pensar poco a poco en una presencialidad, aunque sea igual con los círculos de confianza, días intercalados, poco a poco, porque la educación es vital, un año donde no se aproveche la educación y donde haya deserción, es un año que nos va a costar muchos, muchos años en consecuencias. Y ahora que cierre el estudio de INAH, educación musical es poner de luto a la educación musical en República Dominicana, que es fundamental en la formación de los niños y los jóvenes. Y que ya de por sí tiene muchas carencias del Estado porque no se involucra en recursos económicos suficientes para todo el talento que tenemos, que debe ser una política articulada. Y con relación a eso de lo que mencionabas de la escolaridad, que siempre hay preocupación en el mundo completo, definitivamente, yo creo que las que somos madres de niños pequeños podemos darnos cuenta de que no van al mismo nivel que irían si estuvieran en las clases. Yo soy una de las que no lo mando aunque la abran, pero definitivamente hay que ver alternativas que con un mínimo de seguridad puedan ofrecer. Es difícil para los profesores, es difícil para los estudiantes, es muy difícil para los padres, para los que tienen la oportunidad de pagar tutores, para los que no la tienen, un niño pequeño de 8, 6, 7 años. ¿Cuál es el mensaje de los padres dominicanos? ¿Se pueden dar el lujo de pagar los nuestros privados? No, pero es que no, es que te cuesta casi lo mismo que la escolaridad al final. Y entonces muchos padres teniendo que salir, cumpliendo las labores del hogar, se hace muy difícil. Yo creo que los padres también estamos aprendiendo en esta etapa cómo manejarnos con los niños que no van a la misma celeridad que fuera. Lamentablemente habrá un retraso en esta generación de 1, 2 o 3 años. Eso va a ser así, no hay forma. No hay forma. Y solo también la dinámica social. Las universidades, la universidad, 270 mil estudiantes desertaron este año por la pandemia. Estamos perdiendo algo que es fundamental. No, y la dinámica social. Siente educada. Cerebros alimentados. Cerebros. Para que un país desarrolle, los cerebros tienen que alimentarse. Entonces, musicalmente, académicamente, la base, la escuela básica, secundaria, tenemos que empezar en ese sentido a poner atención en la educación, no dejarla... Es verdad que la salud ahora es prioritaria, pero tanto la educación como la economía... La salud es prioritaria, pero parece que todo es prioritario también. La bebida es prioritaria. Beber es más prioritario que la educación de los hijos. Los cines son más prioritarios, las iglesias son más prioritarios, los hoteles son más prioritarios, todo es más prioritario. La economía. Con todo se puede poner un protocolo, menos con la educación. Chicas, yo no quería...